Muy buenas y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas amigos, bienvenidos todos vosotros, como siempre os digo, al canal TeleMRD Un día más aquí con vosotros, echando ratito y hablando de temas que a los culés no les va a interesar mucho, pero a los madridistas y al resto de equipos de la liga espero que sí Y espero que al resto del mundo, all the world, around the world, también Se está hablando de nuevo y por fin, y lo celebro, del tema Negreira Porque durante este final de verano y el tema veranito, julio, agosto sobre todo Se ha dado un poquito como de lado el tema Negreira Y yo no quería que se viera de lado Yo lo he recuperado, no, lo he recordado de vez en cuando Y he estado diciendo que yo quería que ese tema ya se iba a olvidar Pero gracias al chiringuito y gracias a otros medios, por supuesto Recalco el chiringuito porque es de lo que suelo hablar aquí Gracias al chiringuito se ha ido recuperando desde hace 3 o 4 días Parece que ha sido terminar el tema Mbappé Y en el chiringuito empezar a tope con el tema de Negreira otra vez Después dicen los culés que es el chiringuito madridista Total, que como digo se ha estado recuperando Entonces, ¿qué pasa? Pues que las últimas informaciones que han ido saliendo El tema Guardia Civil, que ha hecho un informe y demás Que ya se ha hablado en diferentes sitios, no lo voy a tocar aquí Pero lo recupero, lo digo, lo recuerdo Se me ha metido hoy en la cabeza la palabra recuperar Y quiero decir recordar Recuerdo el informe que ha dado que la verdad que ha sido Casi casi, diría yo, demoledor Con el tema Negreira Pero aparte, las últimas informaciones que han salido Ha sido del juez, instructor del caso Que ha dicho básicamente que ahí pasaban cosas muy raritas Dicho desde un lenguaje mío coloquial Cosas muy raritas respecto a todo el chanchullo Que ha hecho el FC Barcelona con Negreira Y durante casi 18 años Incluso el juez ha dicho que el Madrid se ha podido ver perjudicado Durante todo este tiempo Es verdad, cositas raras ha habido Porque desde que estalló el tema Negreira A mí no me ha parado de llegar vídeos de gente Gracias a vosotros, por supuesto Donde pasaban cosas extrañas En los partidos del FC Barcelona Os recuerdo nada más Un centro y un remate de Bale Que se pitó, fue gol y se pitó falta en el Camp Nou Y más cositas La expulsión de Cristiano con una pila de partidos Bueno, muchas cosas que han pasado extrañas Durante todos estos años Fijadse que 18 años ha dado para mucho Lo tremendo de todo esto Y es lo que os voy a poner ahora al vídeo Es que en el chiringuito hay culés Que niegan y siguen empecinados En negar, valga la redundancia, todo este tema Que echan balones fuera Tipo J. Jordi Tipo Kindomene Tipo Karma Barceló Que lo vamos a ver ahora Si se está dando y se está viendo lo evidente Queridos culés del chiringuito Se está viendo lo evidente Lo que pasa que se agarran lógicamente A un clavo ardiendo Y hasta que no se demuestre lo contrario Quieren seguir diciendo Que son totalmente inocentes en este caso Que si los corruptos J. Jordi ha dicho ahora Que los corruptos han sido los árbitros Se ha dicho que la culpa era de Florentino Que la culpa era del Madrid Que la culpa era de no sé quién Que Laporta va lanzando balones fuera Con ese show que montó Con unos papelitos Un informe así de chiquititos Un CD Con los grandes éxitos de Xuxa De verdad, amigo De verdad que estamos contando Por Dios de mi vida, tío Pues Eso Es a todo lo que se agarran los culés Incluso ahora Que es lo evidente Porque No querían Hasta que siempre han dicho Hasta que un juez diga Hasta que un juez diga Ahí tenéis un juez Que os ha dicho lo siguiente Hombre Es que Si estáis tan Ahora cuando lo dice el juez La culpa es de los árbitros Ahora si salen los árbitros Y se demuestra que han sido Totalmente corruptos Dirán que la culpa es ello Que sé De Putin Con todos los respetos Para Putin En fin, amigos Vamos a escuchar a esta gente Cómo han dado O mejor No dan el brazo a torcer Cómo le han dado zascas Por todos sitios Pero no dan el brazo a torcer Y quedan en riscos Quedan reventados Y quedan Desenestrados Del chiringuito Por Dios Pero venga Ponlo ya Hay un párrafo textual Del juez Instructor Que dice Se presume Por pura lógica Que el FC Barcelona No pagaría Al vicepresidente Negreira En torno a 7 millones de euros Desde el año 2001 Si no le beneficiara Pero no por la bondad De los informes En sí mismo Sino por la condición De Negreira Como miembro De la terna De vicepresidentes Del colegio técnico Después deriva Eso ya de por sí Es un delito Es que eso de por sí Es delictivo Los 200 árbitros O los 50 O los 70 árbitros No sé cuántos son Que han arbitrado Durante todos estos años Tendrían que ir a declarar Entiendo yo ¿No? ¿Qué van a decir? Es que esa es la clave Que alguno cuente Que efectivamente Eso sucedía así ¿Por qué se siente perjudicado? ¿Por qué se siente perjudicado? El Madrid o cualquier ¿Por la intención O por el hecho real? Es que la intención Ya es delictiva La intención Ya sería un delito Es que ya es delito Porque le paga Con la intención De que influya No le influyes El delito Es intentar comprar A los árbitros Eso está claro Pero si no demuestras Que los árbitros Han dejado comprar Es un delito Contra Negreira Pero no puedes decir Que la competición está manipulada Correcto Eso es Yo lo que voy a decir Delito Que pague Laporta Pague Bartomeu Pague Aspar Por haber comprado Negreira Pero si Negreira Ha intentado Fornar Influir a los árbitros Y no lo ha conseguido Los árbitros No han manipulado ¿Y qué es el índice corrector? No han cambiado Los resultados No han cambiado Lo hemos demostrado Que un árbitro Se ha dejado comprar O influir por Negreira Sí o no Eso es lo que podría afectar A la competición Exacto Todos pensamos Que hombre Algo influía Pero al margen de imaginar No podemos demostrar De modo que el Barça Le pagó Negreira Sí Pero que el Negreira Haya conseguido Influir a los árbitros Hubiera una milonga Que trincaba Que trincaba Y no influía nada Pero merecerá un castigo Pero merecerá un castigo El FC Barcelona Por eso Merecerá un castigo El FC Barcelona Por eso Bueno sí Sí Hombre un castigo importante Si además demuestra Si además demuestras Que influyó en la competición Ojo Ojo Que el juez Ojo Que el juez En el escrito No merece un castigo O sea Contratar a una Hay dos partes Hay dos partes Hay determinada gente Que solo quiere ver Que si se adulteró la competición Que si corrupción Etcétera Pero si resulta que todo Al final Era una simple maniobra De desvío de fondos De dinero que entraba Y salía No vuelvas por ahí De determinados intereses Que al final se disimulaba Con esos informes ¿Has leído el auto? Si queda solo en eso Vamos a ver Corrupción Para buscar un beneficio En la competición Corrupción sistémica Y los árbitros Hombre por favor Pero creo que Pero quien está pagando El juez Dice una frase Que es muy seria Que dice El índice Corrector Coma Corruptor ¿Cuántas veces Nos hemos llevado Las manos a la cabeza Porque ha nombrado A un colegiado ¿Cuántas veces Nos hemos llevado a la cabeza Porque de repente A final de temporada Han dicho Este árbitro es internacional Y hemos dicho ¿Cómo? Si este es el del escándalo De la final de copa Y ha terminado otra temporada Y has dicho Este árbitro es internacional ¿Cómo? Pero si este fue Este no fue al que mandaron A la nevera Porque ¿Cómo? Este Este de repente Que estaba Este que estaba Este que estaba En segunda división B Y de repente Y de repente Sube A segunda Ahora ve que con razón Lo que no hay imágenes Kim De lo que no hay imágenes Es Del hijo de Enrique Negreira Entrando en el Bernabéu Con ningún árbitro Ahí, 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 ahí No hay ninguna imagen Que pueda sacar Ninguna De momento De momento en el Bernabéu Se sabe Hasta el año Hasta el año 2023 Hasta el año 2023 2023 Es este año Este año Este año Este año Este año 2023 Y seguía Yo, queridos amigos Pocos más que añadir Esa calma barceló Que la habéis visto Ese Quindomenes Que lo habéis visto ¿Y por qué no estaba J. Jordi? ¿Y por qué no estaba Cristóbal Soria? Porque si no Peor todavía Más ridículo No se dan cuenta, tío Que tú intentas Defender Hasta la saciedad A tu equipo bien Pero llega un punto, tío Que ya es indefendible Que ya Lo que pasas a hacer Es de defender A hacer el ridículo Y eso es lo que está pasando A esta gente Que como no Estar mienten un poquito Y abran un poquito los ojos Hasta que no se vea claramente Que esto Es Balfa Es culpable 100% O que algo ha tenido que haber Por ahí 100% Esta gente no se van a bajar Del burro ni a E3 Y más cosas que hay, amigos Más cosas Os animo a que veáis El vídeo completo En el chiringuito Porque más cosas Que han estado sacando Que si un millón Cuatrocientos mil euros Que no se sabe dónde ha ido Pagos de más de tres mil euros Los árbitros Dándole Beneficio Con pitar finales de copa Internacionalidades, etcétera Si hacían lo que los demás querían Allí Estaba todo muy bien hecho Una telera de araña Muy bien hecha Todo perfecto Para que no lo pillaran Pero lo pillaron Para que da de mostrarlo Que es lo complicado Demostrarlo Pero se demostrará En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Amigos Lo tendente Lo candente Lo que está ahora mismo En boca de todos De nuevo el tema de Negrera Yo me congratulo por ello Y si os gusta el vídeo Dadle un like Y suscribiros al canal también Por supuesto Si os gusta Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Por estar ahí Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!